Bueno y ahora vámonos con el hijo de Nurka Marcos y Juan Osorio, Emilio Osorio, que recibió los 17 años a lo grande, pues los famosos no dejaron de llegar a su fiesta de cumpleaños. ¡Ándale! Emilio Osorio celebró su cumpleaños número 17 con un exitoso concierto en la Ciudad de México. Aunque no todos lo ven, ese y ese ya lo sé, y no la quiero creer. La noche estuvo llena de sorpresas e invitados especiales, como Yair con quien realizó un dueto. Y Pablo Montero, quien fue el encargado de interpretar Las Mañanitas. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pilar de batismo, cantarán y seguirán. Sus padres, Juan Osorio y Nurka, no podrían faltar, además de los fanáticos de Emilio, que lo han hecho disfrutar del éxito a su corta edad. Creo que no me doy cuenta del éxito, valoro el éxito, que creo que es muy importante. Valoro a las personas que están ahí, valoro a cada una de ellas que compra el boleto, valoro a cada una de ellas que acampó desde hace tres días para llegar a primera fila. Valoro el que canten mis canciones, valoro el que me perdonen mis errores, valoro el que disfruten mis aciertos y valoro el que me valoren también como persona. ¡Juntos! ¡Ven, ven, ven! ¡Mi niña ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Mi niña ven aquí! ¡Wow! Plaza Condesa. Esto fue el Plaza Condesa en el show de Emilio Osorio, ¿no? Sí, y el día de hoy tiene ya su fiesta, ya con amigos y todo, y Reventón, también con Nurka, ahí estarán. Entonces, cuando le mandamos todas nuestras felicitaciones. ¿Vieron el beso que le da a su mamá? Sí. Tan lindo, tan emocionado, una belleza. ¿Cómo quieren a Nurka, verdad, a toda la gente? Bueno, vámonos. ¿Y sus hijos? Sí, pues sí. ¿Cómo? ¿Pero sus hijos cómo la quieren? Ah, no, sí, pero también el público, porque es que nunca es un vídeo. No, pero a la gente la puedes querer o no, pero que sus hijos la quieran, es lo importante. Ay, pero qué bonito. Plado, Aleida Núñez, hace poco convivió con Mario de Sousa y ahí se sinceró en cómo manejó el tema de la patria potestad y custodia de su hijo, Alexander. Lamentablemente, sí, durante mucho tiempo existió ese problema. Yo justo esta semana fuimos a cenar con Marjorie, con Nicandro Díaz, con Julio Camejo, otros compañeros, amigos de hace un tiempo. Y bueno, pues yo ya con ella he compartido muchos proyectos, tanto la obra de teatro, obras de teatro, novelas, giras, cantando. Y justo platicábamos de eso, ¿no? Que sí, bueno, yo le platicaba de que finalmente en mi caso, por ejemplo, traté de que mi hijo, ahora sí que mi ex y yo llegáramos a un acuerdo pues para que mi hijo evitara todo este tipo de situaciones, ¿no? Cosas de juzgados y incómodo también para el niño. Pero bueno, como se lo dije y se lo dije claro y en la cara, porque además, bueno, claro, el aprecio. Pero se lo dije, mira, cada pareja tiene su historia y tiene un porqué. En mi caso, yo, esa fue mi prioridad, ¿no? Pero más allá de eso también no se sabe en realidad qué fue lo que sucedió ahí. Volvemos a lo mismo, complicadísimo. Lo que a mí me funciona, a Michelle no le funciona. Y lo que a Michelle le funciona, a Mona no le funciona. Y lo que a Mona no le funciona, le funciona a su hermana, ¿cómo es tu hermana, Alejandra? Ale. No le funciona, aunque sean hermanas. Claro, claro, sí, completamente. Y ella nos deja claro, ¿no? Su punto, es mi punto de vista y no se mete con absolutamente nadie. Totalmente de acuerdo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.